Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Ya tengo aquí la Testavoz de marzo Cuídate y disfruta al máximo con Testavoz Este mes creo que la llaman Disfruta con Testavoz A ver los productos que han venido Bueno, luego los vamos viendo A ver, los que yo pedí Las gumis de calcio 36 Qué gordas que son Mira, ¿los veis? Me tienen intrigada Calcium Up Vale, ¿qué precio tienen? 8,99 Y lo otro que pedí El sirope de rándanos 4,99 Que está aquí Anda, es de cristal, ¿cómo pesa? No he probado nunca esta marca Pesa una barbaridad Ay, qué chulo, en forma de jarrita Vale, esta no la he probado nunca He oído hablar de esta marca Que tiene mucho renombre, pero no la he probado Bueno, si veis el post anterior Donde ponía lo que pedía Veríais que Pues esto es lo que pedí De los dos productos Sazonador de burritos Me acuerdo que cuando hablábamos de los productos Sorpresa Venía algo como especias y tal Que dijimos, no sé lo que será Pues esto será Massifood Sazonador de burritos ¿Qué más? Anda, de estos de frutitas Como las de los peques No sé si es para niños Manzana y melocotón O es para llevar para adultos Echaré un ojo A ver Ah, mira, ahí también Que ponía la forma de llevar Como era, aperativo de cereales Que dijimos, pues serán barritas Pues sí, son barritas A ver, ¿qué más? Este ya lo recibí Uy, últimamente tengo un ojo cierto con todo A ver, venía Una forma de endulzar tus postres Con menos calorías Pues mira, os dije Es que yo lo recibí una vez Es azúcar con stevia Vale, esto os puedo decir que está Buenísimo Sabe a azúcar Pero como lleva una parte de stevia Me he de echar una cucharadita de azúcar Hechas la mitad de azúcar Porque endulza Porque al llevar la stevia Endulza mucho más Y con solo la mitad de azúcar Endulzas Pero no con sabor a edulcorante Sino con sabor a azúcar Esto vamos, lo recomiendo Está buenísimo A ver ¿Qué más? Bueno, esto era evidente Porque venía un dibujo de pistachos Pistachos Esto es A que hablan de De cómo es la barrita A ver Noté siempre La carita sonriente ¿Sabéis para qué uso estas caritas? Para jugar a hacer máscaras Con los niños Vitaminas Antioxidantes ¿Recordáis que este también estaba para pedir? A ver, valía cada botella ¿Cuánto valían? Ay, qué manía Cuando cambio No enfoca 5,68 Son las 3 1,89 Casi 2 euros Vale, recuerdo que venían en lo de solicitar Y vienen también en los sorpresa Que me acuerdo que lo vi Dije, bueno, pues para probarlo Como ya me llegan los sorpresa No lo pido Chovikits Ketchup Vale Este le tenemos aquí Vale, 1,26 De estos he recibido ¿Cuál era? El de mayonesa también me le mandaron Que era como Star Wars El de... Ay, para salsa barracoa También está muy bueno Muy, muy bueno Lipoación Multinfusión Lipoación Plantas que te ayudan De pompadur Vale Esto se imagino que es diurético Para eliminar Grasas O Retención de líquidos Esta la he recibido otra vez También Está buena Está buena, eh Mira que no soy de cerveza Pero no está nada mal Esta de cero cero Aunque soy más de las de colimón Anda, esto no lo he probado Vives hoy Bebida de avena Sabor natural Vale Pues entonces Os hacéis una idea Esta Es la caja Chicos, os lo he puesto aquí Para que los veáis mejor Los productos que me han llegado ¿Vale? Y para haceros una idea Los productos que yo había seleccionado El sirope de arándanos Y las gummies de calcio ¿Vale? El sirope de arándanos Vale 4,99 Y las gummies de calcio 8,99 En total son unos 14 euros Vale Vamos a empezar Los pistachos Los pistachos Valen 2,99 Es una bolsa Es una bolsa bastante maja A ver Las frutitas valen 2,15 Las tenéis ahí La bebida con antioxidantes Es 1,89 Os recuerdo que se podía seleccionar Como producto seleccionable Y te venían 3 En este caso En este caso me viene como producto sorpresa Uno suelto La salsa para burritos 0,75 El sazonador De Massifood Esta marca no la he probado Las cervezas 0,0 de Astel 0,54 Tenemos aquí En el azúcar veo que había dos opciones Te podía llegar el azúcar con este Vía en el que os he hablado en el vídeo Cuando lo he sacado Que sale a 2,50 Y la de Trubia Que es a 2,28 En mi caso me ha venido La de azucarera Life Que viene azúcar con este Vía Muy recomendable De verdad Con la mitad de azúcar Y endulza como el azúcar O sea es verdad Como lo anuncian Es tal cual Me gusta El ketchupis de Chobi 1,26 Lo tenéis ahí El bote grandote De Star Wars Están bien Ya sabéis que vienen con Star Wars Con distintos colores Otras veces me ha llegado El de barbacoa La otra vez mayonesa Están muy bien Vale Y las barritas de avena y miel De Nature Vale Ahí las tenemos Vienen 10 barritas Y vale 2,25 El pompadur Lipoación Para eliminar Pues líquidos, grasas y esto Ahí Que el pompadur vale 2,25 Y el bivesoide avena Para llevar así De viaje lo que quieras 1,30 ¿Dónde está? Aquí Vale Deciros Esta caja En total Al precio Claro 17,66 Lo sorpresa En total me sale Por 31,66 Entre los sorpresa Y los productos seleccionables Vale Me han venido Todos Los sorpresa Que ha habido veces Que te pone Que bueno Pueden o pueden no venir En este caso En este caso Han venido Bien Deciros La caja Sale por 31,66 Los productos que me vienen Cualquier persona que pida una caja Dele 15,99 ¿Vale? Pero con mi enlace amigo Te ahorras 7 euros La caja te saldría Con 8,99 Bien Hay otra opción Hay otra opción Porque os voy a dejar dos enlaces amigo En la segunda opción En medio de ahorraros 7 euros Os ahorráis 6 Pero os dan 200 puntos Para que la siguiente caja Os salga gratis Si habéis visto mi vídeo anterior Os enseño Como consigo las cajas Y yo he pagado 0 euros Por esta caja ¿Por qué? Porque he canjeado los puntos He compartido los enlaces amigo La gente se ha apuntado Con mi enlace Y yo pagué 0 euros ¿Vale? Eso mismo lo tenéis vosotros En el momento que os registráis Porque compartís el enlace amigo Y según se van apuntando las personas Pues eso Acumuláis Y cuando vais a pagarlo Pues con dos personas que se apunten Son 500 puntos Por 1000 puntos Caja gratis ¿Ok? Con esto que quiero decir Hay dos enlaces amigo Uno que te ahorras 7 Y otro que te ahorras 6 euros Pero yo hago una recomendación La persona que se quiera apuntar Para probar como es la caja Pero no sabes si el próximo mes Quieres seguir y pagar los 15,99 Que se apunte con el enlace amigo Que te ahorras 7 euros Porque te ahorras 1 euro más La persona que tenga claro Que le gustan estas cajas Que ha visto mucho su unboxing Y que quiere quedarse Que se apunte con el enlace Que te ahorras 6 euros Porque te dan 200 puntos Para que en la siguiente caja Cuando llegues a los 1000 Te salga gratis ¿Ok? Es mi recomendación Luego cada uno Puede hacer lo que Pues lo que quiera Os dejaré enlazado Aquí arriba El vídeo Para que veáis Lo que se puede pedir Hasta final de mes Lo podéis pedir Y de hecho Si entráis en mi lista De suscripciones En cajas de suscripción ¿Vale? En las listas de reproducción Cajas de suscripción Veis los vídeos anteriores Que os explico todo Cómo se puede uno mover En el perfil Cómo consigues los puntos Qué códigos puedes Qué clave te dan Para compartir Vamos Enlace Todo, todo, todo Lo tenéis ahí explicado Mis cajas anteriores Cómo las pedía Los unboxing Tenéis todo Para que os hagáis una idea Desde las mejores cajas Que me encantan siempre En enero y febrero Hasta las peores Que suelen ser en verano Porque no sé Por qué en verano Les da por meter Todo bebida Pero bueno Esperemos que este año No se cumpla El año pasado Nos quejamos Luego nos hicieron caso Han empezado a meter Productos de parafarmacia Me encanta Novedades Este producto Le conocí En la 10bos No me llegó Me llegó Una salsa cero Que es una pasada Si queréis ver el vídeo Os lo pongo aquí arriba Está Pero bueno Esa salsa cero Es de mango y curry Impresionante Pues se ve que en la 10bos Hay productos que te pueden llegar Y productos que no Normalmente son todo igual Para todos Y luego hay dos productos Que eran diferentes A mí me llegó la salsa cero Y esta Como se llama El sirope de rándanos No me venía Y me picó Y como ahora ha aparecido En la testa vos He dicho Pues voy a probarle Vale ¿Qué habéis elegido vosotros? Como podéis ver Bueno yo Personalmente me gustaba Más lo que esto Pero a ver Venían los caldos A ver si quiero enfocar El gel de ducha Bueno lo que yo he pedido De las gummies Y el sirope Luego los chocolates Por favor Quien los recibiera Ya lo dije en el otro vídeo Me parecen Eh Ah no Mira valen 2.50 Bueno en Amazon Aparecían como por 12 euros Yo alucinaba en colores Vale 2.50 Aún así me parecen carísimos Porque son de 10 gramos Creo o algo así Vale El ambientador El ambientador me llamó mucho la atención No sé si alguien le ha pedido Que me cuente por favor Y bueno la bebida la probaré Como venían Y a mí me ha venido En lo sorpresa La probaré Contadme en comentarios Que os ha parecido esta caja Si os ha gustado más que las anteriores Y que enlace preferiríais para registraros Venga besitos amores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video